El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo décimo de San Mateo. Puede sorprendernos la frase que indudablemente se destaca por sí misma. No he venido a traer paz, sino espadas, dice Jesús. Y puede sorprendernos porque precisamente uno de los nombres más bellos del Hijo de Dios es Príncipe de Paz. También dice San Pablo en algún lugar, Él es nuestra paz. Por eso quizás desconcierta encontrar el mensaje de hoy, no he venido a traer paz, sino espadas. Bueno, tengamos presente que la lengua aramea en la que predicó Cristo, hay una extensión de vocabulario sustancialmente menor de lo que vamos a encontrar en otras lenguas, incluyendo la misma nuestra. Piensa, por ejemplo, en cuántos sinónimos y palabras relacionadas tenemos cuando se trata de hablar de esto de la paz. Vamos a tener la palabra paz en primer lugar, pero también vamos a tener, por ejemplo, tranquilidad, o la palabra calma, sosiego. Son palabras que tienen una cierta relación. No debemos esperar que en la lengua de Cristo hubiera una palabra distinta para decir sosiego, para decir calma, para decir tranquilidad, para decir paz, para decir incluso armonía u otras parecidas. Eso quiere decir que en las palabras del Señor seguramente hay una riqueza que tenemos que encontrarla no simplemente valiéndonos de un diccionario, sino valiéndonos también de un contexto, incluyendo el contexto general de la vida de Cristo. Es evidente, por ejemplo, que cuando Él dice que no ha venido a traer paz, sino espadas, no lo dice como una consigna de un guerrillero. Ese no es el modo de Cristo. Lo sabemos por el contexto de su vida, por lo que Él hizo, por otras predicaciones suyas. Y si tomamos ese contexto más amplio, entonces encontramos que quizás la palabra más apropiada para el texto de hoy sería, yo no he venido a traer tranquilidad. La tranquilidad es propia de quien no tiene ningún problema, ninguna amenaza, ningún conflicto, incluso ningún disgusto. Cristo parece que no viene a traer esa clase de bienestar y esa clase de tranquilidad. Más bien se cumple lo que dice la famosa canción del Padre Ceciño, Jesucristo me dejó inquieto. Cristo viene a traer inquietud, dinamismo, movimiento a nuestra vida. Y no sólo eso. Cristo también nos intranquiliza, porque si somos fieles a Él, vamos a encontrar que entramos en conflicto con muchos de los valores establecidos, falsos valores establecidos en nuestro mundo. Si en tantos lugares, actuar de una manera corrupta, incluyendo el ganar dineros ilícitamente, por ejemplo, dineros públicos, si en tantos lugares eso es, entre comillas, normal, pues quiere decir que el cristiano que no comulgue con eso va a entrar en conflicto. A eso se refiere el texto de hoy. Y es evidente que esa clase de conflicto lo necesitamos, porque los cristianos sin conflicto, los cristianos perpetuamente tranquilos, los que ven, por ejemplo, que la familia se está desmoronando a pedazos y se quedan tranquilos diciendo, bueno, los tiempos son así, antes el matrimonio duraba, antes el matrimonio era entre hombre y mujer, ahora el matrimonio cambió. Pero los que tienen esa tranquilidad están traicionando al Señor. Es importante intranquilizarnos, es importante ponernos en movimiento, es importante descubrir que su palabra quiere ser eficaz en nuestras vidas.